Muy buena gente, bienvenidos de nuevo al canal. Os traigo una partidaza con un combo de Cold War que para mí es uno de los mejores, son la XM4 y la Lapa. La XM4 no es de los mejores en cuanto a daño, incluso diría que comparándolo con los que voy a mencionar es la peor de daño al pecho, pero creo que su retroceso no es muy difícil de controlar, comparándolo con la C58, EM2, AK47, QBZ y FARA. Si no me equivoco, casi todas estas armas tienen un retroceso prácticamente vertical, pero tienen ondulaciones o ticks de izquierda a derecha o de derecha a izquierda en su retroceso, en cambio la XM4 sube recto y luego se va a la derecha. Un retroceso muy lineal, fácil de contrarrestar, bajando el ratón o el joystick abajo y luego a la izquierda. No tiene ondulaciones o ticks como las otras. Y la Lapa creo que después de los nerfeos de la OTS y la MP5 se ha convertido en el mejor subfusil de Cold War para cercas. La clase de la XM4 es esta. Tenemos el silenciador Agenzi, el cañón de fuerza operativa, la mira cuestión de gustos, en mi caso por 3, acople operador de campo y el cargador de 60 balas. Y la Lapa lo tenemos así, silenciador Agenzi, el cañón acanalado, más daño y más cadencia, una mira porque su mira de hierro es muy mala, culata Raider y el cargador de 50 proyectiles. Un dato y una cosa mala de la Lapa, cuando recargas necesitas estar un momento quieto para que te den las balas. Dejadme en comentarios cuál sería vuestro combo preferido de fusil de salto y su fusil de Cold War para vosotros. Así que espero que os guste el vídeo, disfrutéis, suscribíos si no estáis, activad la campanita, darle un buen me gusta y nos vemos en el siguiente. Buen abrazo, chao. Muerto. ¡Eh, un ruso! Está en esta casa, claro, en la casa de dos pisos. La ventana, sí, lo he visto. Muerto. ¡Tienes la comada! ¡Fuckin' me! Un tiro uno y esto otro. Me he disparado al fondo. Avanzando, sin chapas. Os remato. Me ha matido. I think he's... Ah, no. ¡Wa, tío! ¡Wa! Bandera cerca. Ah, 200, 280. Ah, close, ya, close. Eh, en el río. ¿No está? Me volví rico. Es arriba la bandera, ¿no? Es arriba, sí. En rombo hay gente y bandera izquierda de enfrente. ¡Wala, tío! La bandera está en el primer piso. Mentira. Vale, lo voy a ir. ¿He abierto puerta? Vale, tío. Se va, se está yendo. Se está yendo para atrás, abajo. Agua, aguas. Agua, agua, agua. ¡Wa! ¡Chit! Era, los de arriba, ¿no? ¡Epa! Lo tengo cerca, a mí. Llevan fantasma y sangre fría, ¿eh? ¿No me están cheto? Son cuatro los de atrás. Yo, pues, no sé. Bueno, si tú estás con... Con... Sí. Son cuatro con fantasma y sangre fría, que se van. Metíos en un H. Estás en tryhards, ¿eh? Un batido. Roto. Rocado. Otro batido. ¿Marcarme más o menos? Ahí. En el montículo. Me ha disparado un sniper. Otro muerto. No. Ha entrado, ¿no? Ah, no. El de la tienda es otro, ¿eh? ¿Será compañero de este? El de la tienda está dentro del... No está. Check the nose where I am. No hay más. Lo mato. Lo veo ahí. Son dos. Por fuera. ¿Primero piso? ¿Segundo piso? ¿Racker? Izquierda más, izquierda ya más. Izquierda ya más, aquí. ¿Lo visto? Coche bien, también. Cuidado. Hago tío, uno. Bueno, coche, cuidado. Uno close, ni a eso aquí. Me han marcado. Tengo dos conmigo. Tengo otro más, otro más aquí. Buenísima. Buen, tío. Una parte de los que asumen. Ahora sí, ¿eh? Ah. Pero ahora vamos a ir un poco a... A cobo. Como le gusta, tobro. Agarrarse a cosas largas y estanchitas. Sí, me encanta. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. Volveré a un lobo. Hay tiros, ¿no? Sí, se copian los de abajo con los del helicóptero. Aquí en esta casa, jugo. Arriba eso. Un punto. No sé dónde está, ¿eh? De cinco metros. Izquierda, está subido por izquierda, chicos. Por izquierda, por ahí. Gracias. Cracket, cracket. Zagoro, Zagoro. ¿Otro más? No puedo subir. No puedo subir. ¿Y si me va a hacer el otro? Eh, ¿qué es esto? Eh, chicos. Aquí. Dos, 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 dos. Me matan todos. Me vienes ya, me matan. ¿Otro? ¿Marido? ¿Qué ropa es que me matas? Uno close mía, ¿eh? Tienes otro por izquierda. Eh, shockey, shockey. Abajo, izquierda. Sí, ahí. Un tiro, Zagoro, un tiro. Mátalo, por favor. Madre mía, tío. Me lleva el seto rápido. ¿Las rocas en este juego? ¿Habrá sido en la tienda esta? Sí. Sí, los del helicóptero, probablemente. No, vieron que se había escapado, que no le he matado. Bueno, por dos kills más ahora. Sí, lo veo en el aire, quieto. Roto. ¿Me ha metido? Desde ahí sí, presión. A la derecha, por naranja, se han disparado. Sí, ahí me ha ido. No le veo bajar. Está en la casa, en la casa, en la casa. Bueno. ¿Y el camión qué ha hecho? El camión... Yo creo que se va a meter en zona, ¿eh? Bueno, podemos reventar. Yo he disparado bastante. ¿Casos, creo? Aquí. Ahí, tío. Yo he entrado, yo he entrado, ¿no? El camión entra en zona, ¿eh? Lo podemos punar. Mira a ver si os queda alguien más por ahí. Os miro yo desde aquí, desde el monte. ¿Más con vayas sin pula, mátic? ¿Estás dispando al camión o dispándoles entre ellos, por aquí a la izquierda? No, 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 no. ¿Qué? Hay una clase, ¿no? No es un nubo. Wow, voy a saltar. ¡Más explico, tú! Ha sido un poco terrorista por mi parte. Estoy en un vehículo blindado de 24. Soy terrorista. Qué pena que no me ha soltado la bomba, Diego, porque... ¡Eh, una parte entera en el aire! ¡Una parte entera en el aire! ¡Voy, voy, voy! ¿Volando, no? Vale, tiro ahora encima, tiro ahora encima. Tienen que saltar. ¿Dónde están, tú? No, tira. Ah, muertos. ¿Muertos? Equipo aniquilado, vale. Sí. ¿Qué han entendido? ¿Eso? He visto tres en el aire, de repente. Había gente en la casa de verde marcado y luego por la ruta del camión. ¡Aquí abajo, aquí abajo, abajo! Azul, 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 azul. ¿Un tiro, uno? Ah, vale, no, que es otro equipo. ¿Cuántos son? Uno, he visto, solo. Vale, es que aquí tengo yo dos equipos. Vale, yo he fallado. Tengo mucha gente aquí abajo. ¿Oye? Me ha dado un kill. Tengo gente en esa casa. ¿Verdad que? Tengo gente ahí. Qué pena hacer tener solo 40 balas. Míjense cómo se arrastra, a ver si lo... Estoy baiteándole. ¿Lo ves? ¿Sabes estar arrastrándose? Sí, ve. ¿Me despegan de izquierda? Los de la casa que hubo han subido, ¿no? No, de izquierda, ¿qué? Esto, mira ahora. No, me lo tiran 95. Vale, era uno. Tú, Chet, o sea, tú, Togoro, tienes la base de R, ¿no? Vale. Me queda 60-40 a mí. Vale, pues espérate, doy yo la mitad. Han comprado en la tienda de la derecha. Como te da muchas. Soldado en el mío cerca. A la torre. Salta, amigo. Salta. Tiene armas arriba, ¿eh? Corto. ¡Qué buen pula! ¡Totkin es! Vale, y en la casa esa, en esa casa, si no se han movido, había gente. Y allí también. No he visto uno en la ventana. Tiene que subir, por favor. Sí, tiene que subir. Bueno, esos ya abajo, al menos. Los de... Había gente, pues, en el rombo. Y luego no sé dónde están los demás. No veo a nadie. Ahora se entrarán. Cuidado, monte izquierda, ¿eh? Que estamos aquí. Sí. Se oyen tiros por izquierda, creo que os he escuchado, ¿eh? Quedan dos, quedan dos, quedan dos. Uno está aquí dentro, creo. Uno aquí está dentro, sí. Trixot, 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 Trixot. Vale, esto se ha batido. Último, último, último. ¿Dónde está? Trixot. Creo que está en la casa, sí, ahí. Trixot. Cracket, 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 cracket. Voy, voy, voy. Trixot. ¡Uuuh! 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 Le he matado con la huelga de Trixot. Antes de caer, ¿eh? ¡Soki! 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 Le he matado con la huelga de Trixot. ¡Soki!